¿Qué va a pasar con los shoppings? Nuevas medidas del gobierno provincial. Así es, a partir de las 0 horas y hasta el 24 inclusive van a estar cerrados los centros comerciales de las provincias, pero con algunas excepciones. La decisión implica el cierre desde las 0 horas del día de mañana y hasta el día 24 de marzo incluido y tiene que ver básicamente con la voluntad de poder controlar efectivamente sobre todo en este fin de semana largo que se nos avecina y con algunas excepciones importantes que tienen que ver en primer lugar con los bancos, supermercados, farmacias, centros de salud y obras sociales que funcionando dentro de estos centros comerciales tengan acceso independiente. De la misma manera los locales gastronómicos que tengan acceso independiente van a poder permanecer abiertos, por supuesto cumpliendo con las medidas que ya se habían adoptado con anterioridad, que tienen que ver con resguardar el 50% del uso, digamos, del factor ocupacional y guardando las distancias adecuadas y nunca superando el número de las 200 personas en aquellos espacios que sean grandes por su factor ocupacional. La palabra del Ministro de Gobierno. ¿Hay que hacer alguna aclaración, Sofía, entre lo que es un restaurante y un patio de comidas de los habituales que vemos, por ejemplo, en los centros comerciales? Los patios de comidas tradicionales de los centros comerciales van a funcionar como delivery, no en el formato tradicional donde uno iba dentro del shopping, se sentaba y comía allí. ¿Por qué va a estar cerrado el centro comercial? Por ende, no hay un acceso independiente. Es decir, hay muchas marcas de comidas reunidas en un mismo ámbito de mesas. Exactamente. Vos vas a poder ir a comprar tu ticket, te llevas tu panche y te lo llevas a la casa, tu pizza, tu comida de árbol, lo que sea. Es mecánica delivery, mecánica delivery. Bien, me queda clarísimo. Así es que... ¿Cuándo se aplica? Desde las cero horas hasta el 24 de marzo. ¿Cero horas de? De ahora. En las próximas horas, exactamente. Vos te preguntarás por qué ese lapso, porque a lo que han apuntado es al fin de semana largo. Allí es donde se quiere justamente mitigar la cantidad de personas que puedan circular. Una medida que habían pedido los empleados de distintos locales comerciales dentro de los shoppings y por ende que avalan. Estamos bastante contentos, te diría, porque realmente los que nos exponemos a esta situación somos los empleados del shopping. Y bueno, hay muchas personas que tienen hijos, que tienen gente enferma en su casa. Y bueno, ya sabemos qué está sucediendo con todo esto. Da muchísimo miedo el hecho de que estamos dispuestamente al contagio del virus y estamos dispuestos a extranjeros. Por ejemplo, ayer hubieron extranjeros en el shopping y por eso se armó el desorden de que muchos empleados empezaron a aplaudir. Así que bueno, la verdad por eso me parece una buena decisión, porque, no sé, llegamos a las casas y la mayoría de nosotros tiene padres que son de mayor edad y tienen, de repente si se contagian quizás puedan fallecer o morirse, entonces está bueno como proteger eso. Es algo que veníamos esperando hace varios días desde que empezó todo esto, porque creemos que el shopping es un foco de infección muy grande y para la transmisión. Así es que nosotros estábamos muy expuestos, otros lugares habían cerrado y nosotros seguíamos abiertos, recibiendo gente de afuera, tanto niños como adultos, como turistas. Estamos en contacto todo el tiempo, así que la verdad que es una medida que se debería haber tomado hace bastante tiempo ya.